Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal, a mi casa y a mi cocina. Y en el vídeo de hoy os traigo la decoración, me voy a estar decorando todo de primavera y de pascua. Así que si no te quieres perder este vídeo decorando la cocina, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que voy a hacer es enseñar un poquito las cositas que vamos a estar poniendo y colocando en la cocina. Voy a empezar, que siempre empiezo por este rinconcito, voy a encender las luces que se vean más monos. Y os voy a enseñar una de las nuevas adquisiciones que me ha encantado, como por ejemplo esta bombonera o para las galletas o para lo que queráis de cristal, que me parece preciosa, la voy a enseñar más de cerca, ahí la podéis ver, la voy a estar rellenando con huevitos de chocolate, pero en cualquier época del año la podéis meter lo que queráis y se va a ver súper bonito. También tengo esta galletera de cristal que va a quedar muy mona en un rinconcito. También os voy a poner estos maceteritos que lo hemos hecho en los DIY, los maceteros ya los tenía yo y simplemente ha sido ponerle una florecita. Y por ejemplo las tafitas, yo he estado utilizando mucho los colores verde, menta y rositas. Este huevito yo lo iré diciendo de dónde es cada cosa, pero pues aquí tengo todo lo que vamos a estar utilizando. Vamos a empezar por el rinconcito de la estantería y empezamos a donar por aquí. Bueno chicas, las que conocéis ya mi cocina, pues sabéis que este rinconcito es el que más me gusta porque es el más versátil para poder ir decorando y cambiando las decoraciones, depende de la época del año. He dejado la macetita que me gusta mucho y el cartel de home porque cuando grabo los vídeos en el canal de blog de las compras semanales y todo, pues me gusta poner esto de fondo para que se vea, enciendo el cartelito y que se vea el fondo bonito de la cocina. Este es mi rinconcito del café. También voy a estar dejando la madriguita esta de madera, que es de Teddy de hace ya tiempo, el cuadrito que pone Ko-fi, que simplemente es un marco de fotos comprado en un bazar de madera y la lámina es de AliExpress, súper económica. Todos los links a todo lo que pueda, que encuentre, os lo voy a dejar en la cajita de información. Y de lo que no encuentre pero los vea muy parecidos, también os lo voy a dejar en la cajita de información para si os gusta la decoración que podáis conseguirlo online, en cualquier parte de que me estéis viendo. Voy a ponerla en esta, voy a poner el cuadrito. En este rinconcito voy a poner el cuenco este de cerámica en blanco, me costó 3,50 euros y es de Teddy. Me parece buenísimo porque lleva al conejito sentado en el filo y ahora le vamos a echar unos huevitos para que le dé el adorno. Lo ponemos en esta esquinita. Por ahí está ya. Y voy a añadir estas dos tacitas para el café, una en rosa y la otra en verde menta, muy monas, y de cerámica para el bombón y para mí, el tamaño del café perfecto. Y las pongo por aquí para que también le den ese puntito de adorno. Y ahora seguimos con la estantería de arriba. Arriba siempre pongo estas cajitas de madera donde tengo infusiones y tengo los azucarillos y tengo café soluble. Estas las voy a poner aquí en la esquinita. Y le añado estos maceteritos que quedaron súper monos. Uno lo voy a poner arriba dándole altura con las cajas y el otro más abajito. Ahí podéis ver para que cree con taraste y siga teniendo el color rosa y el verde menta. Al otro extremo voy a estar poniendo las dos manzanas que las tengo desde hace mucho tiempo, pero no me deshago de ellas porque me gustan muchísimo. Y en plateado me gusta cómo quedan con los tiradores de la cocina y, en fin, las diferentes cosas que tengo, los electrodomésticos en tono cromado. Las voy a poner por aquí. Y detrás, para adornar y darle altura, voy a estar colocando esta bandejita de conejito. Es de Teddy y me costó un euro. Ahí lo podéis ver. En Teddy podéis conseguir un montón de cosas de Pascua, súper económico y que queda muy mono. Lo voy a poner por aquí detrás. Mirad qué bonito queda. Y para terminar de darle el toque, este conejito de tela me costó un euro en Aliexpress. Lleva como la moñita aquí de yute, súper económico y es relleno de esponjita. Y un huevo de cerámica que lo compré en la tienda casa. Pues le voy a poner el conejito y el huevo justo a los pies del conejo. Y va mezclando todos los tonos verde menta. Y, chicas, para finalizar, este rinconcito tengo mis botecitos de cerámica, que los dos son de la tienda Teddy. Los tengo rellenos de cápsulas para la cafetera de cápsulas. Y siempre los tengo aquí abajo, pero los voy a poner arriba para completar la decoración y que me sea también útil a la hora de cogerla. Y así estaría el rinconcito del café. Tengo que deciros que también he añadido a este rincón mi nueva batidora de Mutis de Create en tono rosa. Mirad qué bonita es. Ahí lo podéis ver en rosita. Y yo todos los cables los agarro con estos ganchitos de goma. Estos los compré en Shane. Os voy a dejar también etiquetado en la cajita de información por si queréis comprarlos. En rosita para que los cables se mantengan más ocultos y no tengamos cables por encima de la encimera. He comprado la batidora de Mutis, que tiene justo la medida de los batidos y me gusta muchísimo. Es muy rápida y muy fácil de limpiar. Y también una olla, que ahora la veréis, que estoy encantadísima con las dos cosas, de la página de Create. Y la voy a poner también al lado de la cafetera. Y para completar este rinconcito, pues siempre pongo el macetero con mis florecitas en blanca en la esquina, que justo ahí pues están bastante profundas y no tocamos ni ponemos nada. Y pues le da ese puntito también de romántico. Así que os voy a enseñar este rinconcito y seguimos adornando el resto de la encimera. ¡Gracias! Chicas, en este extremo de la cocina, como ya sabéis, pues he puesto este utensilio de cocina de silicona, que os voy a dejar también el link en la cajita de información. Estos son de Shein y me gusta mucho el tono rosa este, bebé, pastel, que me viene genial para ahora, para la primavera. Y me resulta súper útil tenerlo aquí en la esquina, porque aquí está la plata y es donde cocino. Y de pañitos de cocina, este ya lo tenía de otros años, que no me acuerdo exactamente en qué tienda lo compré. Y lo voy a poner justo aquí, abajo de la plata. Y estos dos que los he conseguido en un bazar, porque no había, no he encontrado por ningún lado paños de cocina así en rosita, bonitos y que me gustasen. Y estos son de un bazar chino, que en Granada le han abierto nuevo, es como en color verde y está al lado de el centro comercial Alameda, justo al lado de McDonald's. Ese bazar grandísimo que han abierto, pues ahí es donde he encontrado los pañitos. Trae uno en blanquito, que pone adicta a la cocina, en dorado y gris, y el de abajo en rosita. Que estos los voy a poner en la puerta del horno, que me adorna un montón. Así que voy a poner los pañitos y ya se quedaría la encimera entera ya con el toquecito en rosa. ¡Suscríbete al canal! Y justo en el otro extremo de la cocina, allí enfrente tenemos la encimera y aquí tengo el mueble con la tele. Los cables en un principio está así porque la tele iba colgada a la pared, pero como no la hemos querido colgar de momento, los cables me gustaría ocultarlos mejor. Pero de momento está así. ¿Qué voy a hacer para adornar este rinconcito? Pues tengo el florero en cerámica blanca que me encanta, lo tengo de hace un montón de años. Cuando me fui a vivir con el bombón es una de las primeras cosas que compré de decoración. Y estas florecitas que me parecen preciosas, preciosas, preciosas. Le he metido, le he añadido unas ramitas de eucalipto como para darle el toque más primaveral. Pero vamos, en sí ya es súper primaveral este arreglo. Lo pongo aquí en la esquinita que le da altura y creo que combina y queda muy bien. Y justo abajo le voy a poner este conejito que es puro amor. Esta es una adquisición de este año. Me costó 3,95 y es de la tienda casa. Ahí podéis ver, no sé si enfoca mejor o peor. Pero es de la tienda casa, lo podéis encontrar. O hice un vídeo anterior, el tour por la tienda y todo lo que había comprado. Y se lo voy a poner aquí en pequeñito. Y mi unificador de aroma no me puede faltar porque estamos en la cocina y cuando cocinamos y hay olores, pues es lo que pongo. Y en el otro extremo voy a poner una decoración muy bonita. A este le voy a poner los huevitos de paco, le voy a hacer como un nido. Y mirad que mono queda con el conejito dentro y los huevitos, como si fuese un nido. Para finalizar, chicas, tengo este mantel que es como plastificado de Carrefour. Pero como por daros una idea diferente, voy a poner este que es de Shein. Es precioso, me acaba de llegar. Mi medida es de 1,40, o sea, sí, 1,40 por 2,40. Y os lo enseño. Os voy a dejar la referencia en la cajita de información por si os gusta que podéis cogerlo. Es buenísimo, de buenísima calidad. Mezcla el tono crema con el verde menta y en los filitos trae estos pompones que lo hace súper especial y súper bonito. Así que lo voy a poner y veremos ya al final como queda todo puesto. También voy a añadir este conejito metálico, este de madera, como siendo un centro de mesa, y esta florecita en amarilla. Le voy a poner una velita de techa y de mercadona, que es la que más me gusta. Y lo voy a poner también aquí en la mesa para que quede bueno. Yo el bol este lo utilizo para poner la servilleta y en esta ocasión voy a poner estas de la tienda casa, que me parecen muy bonitas, con una temática de florecitas en tonos naranjitas, verdes, que me parece que le combinan genial con el mantel. Y esto pues solo tenemos para coger las servilletas en el centro de la mesa. Así que nada, con esto estaría... ¡Gracias! 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 Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. O sea, sí, déjame un dedito arriba que yo lo sepa y siga haciendo este tipo de vídeos de decoración. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que hay por aquí abajo que pone suscribirse y activa la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo que ahora ya se viene la decoración de la entrada, del comedor, de mi habitación, del baño así que nada, no me enrollo más y que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado y que nos vemos muy prontito en el siguiente un besazo y... ¡chao!